Hablamos con Agustín Bravo después de esta rueda de prensa y que él va a presentar esta gala de la Asociación Española contra el Cáncer con esa alegría y bueno, entusiasmo que hace, que pone en todo, ¿eh? Elena, Elena, tus tardes son para mí, me das la vida, me das la vida, cosa guapa. Pues alegría, ¿cómo no vas a tener alegría? Si las cosas vienen como vienen. Lo que tienes que hacer es, lo que dice mi suegra, ser feliz porque te da la gana. Y lo que tenemos que hacer es ayudar, en este caso el día 5 de agosto, el viernes, pues para que la gente que está sufriendo y los familiares que lo sufren también alrededor, y yo soy uno de ellos, lo he dicho antes, y cuando a un familiar tuyo le diagnostican cáncer, te cambia la vida, pero lo que tenemos que luchar es para que la vida sencillamente te dé un toque y pueda reorganizarte y eso lo haces con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer que lleva muchísimos años haciéndolo. Y nosotros también, siempre, yo siempre he colaborado y me parece que es algo que, o sea, no puedes quedarte quieto, hay que luchar. El día de la gala, ¿cuál va a ser tu mensaje? Porque lo que nos está hablando es muy bonito. Ese, justamente, mira, justamente ese, me decía un compañero tuyo antes, oye, pero la gente se lo va a pasar bien, digo, mira, la gente en el momento que sabe que es para la Asociación Española contra el Cáncer, ya están disfrutando, pues disfrutas cuando ayudas, es verdad, pero es que además va a haber estupendas actuaciones y va a haber sorteos y va a haber rifas y va a hacer de todo, pero los que están allí sentados, yo cuando les miro a los ojos sé que están satisfechos porque están haciendo algo muy bonito. Enhorabuena, estaremos ahí pendientes. Gracias por vuestro apoyo y os vemos allí, ¿vale? Gracias.